He tropezado en cada parte de la historia Volví a cagarla para no cantar victoria Dejándome caer, imaginándome caer ¿Y qué me queda si estoy temblando? Si el tiempo vuela, si el mundo entero Se me escapa entre las yemas y vuelve suerte Llevábamos, es verdad, muchos años intentando ver cómo podíamos sacarlo Pero no nos habíamos puesto de acuerdo ni habíamos podido empezar a trabajar Entonces a partir de septiembre da un paso adelante y dice Venga, vamos a ponernos y a sacarlo y a ver qué tal Pensad que no estoy tan mal Mañana sigo que estoy perdido Yo llevo un año de mierda Me cuesta adivinar qué piensas No fui diseñado para ser feliz Ninguno de nosotros en la banda está tocando el instrumento que ha estudiado ¿En serio? Yo hice percusión y ahora estoy aquí de guitarrista y vocalista Mi hermano piano y Matías piano y órgano Y clave Se va colando en mis recuerdos anodinos que vuelve otra vez Imaginándote otra vez Y mientras tanto aquí me tienes entretenido A veces bien y a veces no es tan divertido Y te he escondido y vuelves a cada rincón Me cuesta adivinar qué piensas No fui diseñado para ser feliz Y mis demonios me la juegan Pero tengo más miedo de ti A ver, la imagen hasta ahora nos la ha hecho mi amiga Claudia Que le mando un saludo, le tenemos mucho cariño Y es la que nos ha hecho el logo, el diablo, la tipografía Está muy chula, ¿eh? A mí me encanta, a mí me gusta mucho Pero los videoclips, bueno los videoclips, los videolyrics Eso sí que lo he hecho yo a mi manera Ajá Y bueno, ha quedado bastante Yo estoy bastante contento Tal vez no todo esté perdido Y ya ves que todo aún me sienta peor No sé vivir bajo el mismo cielo Va rodando solo Y he vuelto a pensar que no estoy tan mal Mañana sigo que estoy perdido Yo llevo un año de mierda Amén